Buenas tardes, desde hace más de una semana en Pamplona no llueve y han tenido los habitantes que soportar altas temperaturas. Lo que le ha preocupado a las autoridades es cómo se sigue disminuyendo dos de las quebradas que hacen parte del río Pamplonita. Si bien el país está entrando en la primera temporada de lluvias a nivel nacional, el municipio aún no presenta lluvias y eso hace que el municipio en primera estancia no abandone las alertas que tiene sobre el fenómeno del niño, es decir, todavía estamos sobre el fenómeno del niño. Pese a esas condiciones, por ahora se sigue mencionando que no hay posibilidad de un racionamiento, solo se ha invitado a los ciudadanos a que usen de manera adecuada el recurso hídrico y que además contribuyan con el ahorro de energía. Van a hacer un adecuado uso de la energía, porque la idea es tratar de reutilizar lo más que se pueda el agua o hacer el mejor uso de este. Debido a las altas temperaturas se han registrado casos de descompensación, por eso desde el Comité de Gestión del Riesgo se ha recomendado que las personas que están en salones, ya sea de la universidad o los colegios, tengan zonas bastante ventiladas y preferiblemente estén bien hidratados. En la información que tenemos por ahora desde el municipio de Pamplona, continúen ustedes con más información en estudio.